Parte del City Sur, ¿ya? Hoy día, si bien pasamos por las calles, está todo oscuro. Mañana vamos a volver a pasar, ¿cierto? Que se va a ver un poco más mejor. Y vamos a ir al sector de Tajay. Es el sector que está alejado un poquito más acá de la ciudad. En este sector vamos a ver los primeros asentamientos de una ciudad. Y vamos a ver una plataforma como hay. Muy cerquita, parte de las nueve y media y regresamos a las doce, ¿ya? Todo este sector es una parte arqueológica, ¿ya? De nueve y media de la mañana a doce de la mañana. Luego regresamos, obviamente, acá al hotel donde vamos a almorzar. Y a las tres de la tarde inicia el segundo turno. El segundo turno.